El gobernador Rafael Moreno Valle entregó este miércoles por escrito su tercer informe de gobierno ante la entrante 59ª legislatura local. Destacó el crecimiento económico, impulso a la educación, a la salud, al campo y al turismo. El Ejecutivo destacó el clima de seguridad que es imán de capitales y turistas. Esta administración recibió un mandato inequívoco y claramente mayoritario por parte de los poblados. Vamos a transformar a nuestro Estado para bien y para todos. Expresó que solo en la unidad es posible construir una puebla justa, equitativa y de oportunidades para todos. Previamente, escuchó los posicionamientos de las diferentes bancadas. La contestación del tercer informe fue a cargo de la diputada Susana Riestra, quien enfatizó que la rendición de cuentas es esencial. La presentación del informe del gobernador constituye un acto de rendición de cuentas esencial para una democracia republicana como la nuestra. Contribuye al equilibrio de poderes y mantiene informados a los ciudadanos acerca de el uso de los recursos públicos y los avances de la gestión gubernamental. Más tarde, el gobernador Rafael Moreno Valle se dirigió al renovado auditorio de la reforma. Allí, en 50 minutos, resumió el trabajo realizado. Lo hizo ante gobernadores, representantes partidistas, diputados y senadores, entre otros sectores de la sociedad. Señora secretaria Mercedes Juan, le pido sea el amable conducto para reiterarle al presidente Enrique Peña Nieto nuestro interés y disposición de hacer causa común y concretar dos obras de gran trascendencia regional. El segundo piso de la autopista México-Puebla y la modernización del periférico ecológico. El reporte lo dividió en 10 rubros, infraestructura, economía, campo, turismo, cultura, desarrollo social, salud, educación, seguridad y finanzas. Los convoco a que en la segunda mitad de mi gobierno sigamos trabajando unidos en torno a un objetivo común, porque Puebla es nuestra casa y debe ser nuestra causa compartida. Estoy convencido que con acciones que transforman y con la fuerza de todos, para Puebla lo mejor está por venir. Muchas gracias.